bienvenidos amados es muy bueno estar con ustedes hoy mientras comenzamos un año nuevo estoy deseando ver lo que el señor está haciendo nuestras vidas y dentro de los corazones y las mentes de todos ustedes que han sido tan conscientes del amor de cristo en su vida y a medida que emprendemos este viaje de regreso a él donde comenzamos que nunca nos hemos ido espiritualmente sino mentalmente si nuestras vidas no están experimentando el gozo y la prosperidad y la plenitud en cristo entonces en algún lugar a lo largo de la línea nos hemos apegado más a lo material y hemos perdido nuestra conexión con el espíritu así que todas estas reuniones que hacemos juntos es para hacernos más conscientes de dónde estamos y si sabemos dónde estamos entonces es mucho más fácil llegar a donde queremos ir así es que es el propósito de que nos unamos y yo les muestre algunas cosas que el señor nos ha enseñado y una de las cosas que quiero compartir con ustedes hoy es cuando jesús habló de que somos dioses ese es un entendimiento muy importante porque dice en efesios que estamos en él antes de la fundación del mundo y hemos dicho una y otra vez que el fundamento del mundo está en el miedo a la muerte ese es el fundamento de este mundo y el mundo es lo que creamos el reino de dios es totalmente diferente y una de las maneras en que podemos entender cuando vivimos en su reino es que ya no estamos apegados a una identidad en el sistema de este mundo he dicho antes que como pensamos como sentimos y como actuamos crea nuestra personalidad esa personalidad es la que crea nuestro mundo personal y nuestra realidad todos esos pensamientos todos esos sentimientos y todos esos comportamientos son el resultado de que nos apegamos más al medio ambiente a esa naturaleza física a ese material que dios creó como la tierra y menos conectados a nuestra identidad espiritual en cristo ahora voy a decirlo de muchas maneras para que lo entiendan porque es muy importante mira lo que escrito aquí cuando tu cuerpo se convierte en la mente es cuando tus sentimientos son tu pensamiento eso es lo que genera tus pensamientos que pone toda tu mente en tu cuerpo así que como te sientes crea la forma en que piensas y luego nos volvemos adictos a nuestros sentimientos y adictos a las emociones entonces más y más de la energía con la que somos creados como un ser espiritual se pierde tratando de mantener nuestros cuerpos sanos porque toda la energía que dios nos ha dado como espíritus mantiene nuestros cuerpos en salud divina muchas personas están fuera del equilibrio porque sus emociones y su apego emocional a las cosas de esta tierra han creado tanto estrés en su vida que han agotado absolutamente su energía espiritual y sus órganos están fallando así que comienzan a concentrarse y gastar más energía pensando en sus sentimientos de enfermedades y padecimiento y escuchan que los médicos le dan todo tipo de diagnósticos y dicen qué está diciendo el doctor y luego comienzan a enfocarse y pensar en todas estas condiciones así que toda la energía con la que eres creado está absolutamente agotada de que te concentres en esas cosas equivocadas así es como el cuerpo se convierte en una mente inconsciente y fuiste creado para tener tus pensamientos y tu corazón unidos de modo que cuando piensas y sientes estás conectado con la dimensión espiritual piensa en eso cuando tu corazón y tu mente están al unísono en plenitud en unidad tus pensamientos y sentimientos se unirán y estarás atrayendo la energía espiritual de vuelta a tu cuerpo y comenzarás a liberar toda esa energía encerrada en tu cuerpo que se ha almacenado debido a tus adicciones emocionales y comenzará a salir de tu cuerpo liberando al cuerpo de todas las enfermedades que has acumulado en tu vida de pensamiento tienes que pensar en esto tienes que entenderlo tienes que ser consciente de ello tienes que estar consciente cuando tus pensamientos están más enfocados en lo material que en el espíritu y cuando digo espíritu no estoy hablando de algo etéreo el espíritu es cuando eres consciente de esta dimensión física cuando eres consciente de esta dimensión física estás en el espíritu ya no estás ejecutando nada como un programa permíteme darles un ejemplo hicieron un estudio en Harvard hace algunos años tomaron a unos 25 hombres y los pusieron en un grupo y dijeron quiero que todos ustedes se imaginen 22 años más jóvenes midieron la longitud de sus dedos tomaron todos los datos biométricos los latidos de su corazón su coeficiente intelectual su respiración todas esas cosas y luego cada vez que estaban juntos tocaban música de hace 22 años tenían fotos que estaban sucediendo en ese entonces tenían todas esas cosas diferentes sucediendo que reflejaban 22 años atrás practicaban deportes hacían todo tipo de cosas interactuando entre sí pero conscientemente se les recordaba imagínate 22 años más joven así que al final de dos semanas volvieron a estos hombres y tomaron las mismas métricas nuevamente la longitud de sus dedos era más larga sus latidos eran más bajos habían crecido en altura sólo fingiendo ser entonces si tienes que preguntarte soy una víctima del medio ambiente o estoy creando mi victimización a partir del entorno cada vez que te encuentras en el medio ambiente o estoy creando mi victimización a partir del entorno cuando te encuentres con la pared y sientas que simplemente no puedes hacerlo porque tienes una condición o te han dicho esta limitación detente y piensa porque te imaginas a ti mismo con la condición que te ha sido diagnosticada en lugar de imaginarte a ti mismo como una divina sanada creación humana de dios depende de ti depende de ti tenemos esa opción que se nos ha dado y mira ese versículo quiero mostrarte algo en juan 10 comenzaremos en el versículo 33 le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces dios Jesús les respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois Jesús está citando la ley por la que estos judíos iban a apedrearlo bueno donde encuentran eso mira salmos 82 5 7 no saben ni entienden caminan en la oscuridad todos los cimientos de la tierra son inestables y dije ustedes son dioses y todos ustedes son hijos de la tierra pero morirás como hombres y caerés como los príncipes está escrito en los salmos hablando de una condición en la que dios creó al hombre él creó al hombre como dios eso fue parte de la imagen que él dio al hombre y al principio cuando él les dio esa habilidad su imaginación es lo que creó su problema después de que cayeron en el jardín después de que adán cayó y desobedeció a dios su imaginación se corrompió él les dio la capacidad de cambiar sus condiciones y el mundo que los rodea creyendo y pensando esa misma condición todavía está disponible hoy en día todavía somos creados a imagen de tener la capacidad de crear a partir de lo que creemos y lo que pensamos pero lo que pensamos y lo que creemos de tantos años de condicionamiento equivocado han creado esta posición y condición en la que estamos que nos hace sentir como víctimas o que no tenemos otra opción y tenemos que esperar que jesús regrese y nos salve de nosotros mismos pero no fue así como dios nos creó y es por eso que él te dijo que estamos en él antes de la fundación del mundo tienes que entender lo que significa eso porque si crees que tus sentidos que este es tu mundo y no tienes la capacidad de cambiarlo entonces serás una víctima el resto de tu vida tendrás que esperar a que algo suceda para cambiar pero si crees que fuiste creado a imagen de dios con la capacidad de cambiar tu entorno a través de la comprensión de lo que dios te ha dado entonces puedes comenzar a cambiar tu condición y es por eso que es tan importante entender esta dimensión espiritual y es por eso que he estado usando el lenguaje de lo cuántico porque la física cuántica es diferente a la física neutoniana la física neutoniana es lo que la mayoría de la gente usa en sus sentidos para creer este mundo es una realidad y funciona bien en esta dimensión la causa y el efecto lo correcto y lo incorrecto la física neutoniana te demostrará absolutamente cómo puedes volar un avión de Jacksonville a Los Ángeles y te dirá cuánto tiempo va a tomar y cuántas horas será y todas las condiciones debido a la física de esta dimensión eso es causa y efecto eso es física neutoniana pero el reino del espíritu actúa más como el reino cuántico no pueden predecir lo que va a suceder porque tu mente interfiere con lo material la mente y la materia están tan estrechamente relacionadas que no actúan como el reino tridimensional es un reino espiritual es un reino de todas las posibilidades es un reino donde cuando piensas en algo creas una creas una ola colapsada hay ondas y hay partículas cuando no es materia es una ola de energía somos olas de energía este cuerpo material que poseemos que es este espíritu no es quien eres es un diseño de Dios para que él pueda mostrarte el poder que él está dispuesto a darnos a todos y cada uno de nosotros para crear un mundo donde las personas puedan ser transformadas a la verdadera imagen de Dios a la verdadera realidad del reino de Dios pero eso siempre depende de la persona entonces cuando miramos esta tierra y vemos que tiene un campo magnético y miramos nuestros cuerpos y vemos la relación entre la tierra y nuestro cuerpo nos damos cuenta de que este campo magnético que protege a la tierra es el mismo campo magnético que está alrededor de este cuerpo físico y es creado a partir del espíritu ya habíamos hablado de esto antes si la gente quiere ir a ver la aurora boreal ¿qué es eso? es el campo magnético alrededor de la tierra cuando el sol produce todos estos fotones esas erupciones solares cuando llegan a la tierra directamente al cinturón de la tierra explotan y ese es el campo magnético que está alrededor de la tierra de la misma manera que eso protege a la tierra es la misma manera que Dios creó ese campo magnético a nuestro alrededor para protegernos así que mientras estemos enfocados corazón y mente en la presencia y conciencia de Dios nos volvemos invencibles para el mundo material puedes vivir en salud divina absolutamente puedes vivir por encima de las situaciones de este planeta no tiene que afectarte pero en el momento en que dejas esa posición y comienzas a involucrarte en las situaciones del planeta en la política en la atención médica educación comienzas a involucrarte en esta dimensión en ese campo magnético y comienza a reducirse y también lo hace tu capacidad para prevenir enfermedades y problemas dentro de tu pensamiento y dentro de tu conciencia te distraes mucho más fácilmente cuando Dios dijo ustedes son dioses él te está mostrando que puedes aumentar ese campo de influencia magnética para que ahora comiences a traer a tu esfera más y más el poder de Dios a tu vida creo que hay algunas personas que están viendo este video y se curarán absolutamente de la enfermedad con la que fueron diagnosticados creo en este momento que si te enfocas en lo que Dios ha hecho por ti y comienzas a agradecerle por su poder en tu vida comienza a agradecerle muéstrale la gratitud como si eso ya hubiera sucedido no mires a tu alrededor y vea si todavía tienes la enfermedad comienza a creer y agradece por lo que ha hecho en tu vida agradece porque esa enfermedad te ha sido quitada agradece por esa situación en tu vida que se está rectificando y esa falta de dinero o esa demanda que está llegando a tu vida donde alguien te va a demandar o alguien se va a aprovechar de ti comienza a agradecer a Dios que él se ha ocupado de todas tus necesidades no tienes que experimentarlo físicamente para sacarlo de la dimensión espiritual lo sacas de la dimensión espiritual al estar tan agradecido y agradecido por lo que ha hecho en tu vida y cuando eso se une a tu corazón y tu mente esa influencia que tienes comienza a extraer de ese reino invisible conocido como el espíritu y lo que era imposible es posible y lo que era absolutamente una enfermedad potencial mortal desaparece porque esta dimensión no es lo que eres esta dimensión no influye en quien eres a menos que creas que tu cuerpo físico es más importante que tu espíritu y lo que sucede en este reino es más importante que lo que Cristo ya ha hecho verás cuando venció la muerte destruyó los cimientos de este mundo que es el temor a la muerte cuando entiendes que puedes estar agradecido por lo que él ha hecho puedes darle gracias puedes estar tan agradecido y tan absolutamente emocionado de que lo que sea que esté sucediendo alrededor tuyo no te está sucediendo a ti entiendes cuando Jesús dijo estoy en el mundo pero no soy de él esa es la realidad de lo que somos estamos en ello pero no somos de eso solo eres de eso cuando tus sentimientos son adictos y tus emociones son adictas a la energía que te rodea porque que pasa la energía con la que fuiste creado comienza a salir de tu cuerpo y estar conectado con esta dimensión dicen los salmos fuisteis creados como dioses pero moriréis como hombres como mueren los hombres mueren físicamente mueren conectados a esta tierra pero tú como Dios nunca mueres eres un espíritu así que todo lo que te emociona y te apega emocionalmente a esta dimensión física es porque has perdido tu conexión con ese reino espiritual que está alrededor del poder de Dios toda la autoridad de este planeta reside y está dentro de todos y cada uno de nosotros pero tienes que despertar todos los días y tienes que ser consciente de lo que Cristo ha hecho punto cuando eres consciente de que él vence a la muerte y eres consciente de que esa vida está en ti entonces el siguiente paso que tomes será ir más allá de esa revelación y comprensión o distraerte en lo que está sucediendo a tu alrededor y cómo tus sentidos están lidiando con esas situaciones que te rodean te apegarás más a la imagen que has creado o a la imagen que Dios te ha dado y cuando él dice que estás en él antes de la fundación del mundo eso significa que tomas la decisión de irte él no te puso aquí él te dio un traje de tierra pero eso no significa que tu espíritu se fue no dicen las escrituras que estamos en los lugares celestiales qué significa eso eso significa que estamos gobernando y reinando con él y en el momento en que entendemos eso y entendemos por qué tenemos esa autoridad por qué tenemos esa habilidad entonces ya no estamos buscando distracciones en el reino físico no sé con quién estoy hablando pero estoy hablando con alguien sé que alguien por ahí está desesperado por algún tipo de liberación o algún tipo de salvación o algún tipo de alivio de todo este estrés que han puesto en sus cuerpos y en lo que han pensado y Dios te está hablando ahora mismo él te está diciendo no eres esa condición física no eres esa persona que está reaccionando a esas situaciones eso no es lo que eres esa es la identidad que has elegido al igual que esos hombres en Harvard eligieron ser otra persona y eran 22 años más jóvenes ¿por qué? porque ellos lo creían ¿por qué? porque ellos lo creían ¿por qué quieres creer que cualquier condición que te hayan dicho que tienes es la realidad? la elección es tuya y toda la autoridad que está en ti desde el principio que está ahí para que puedas cambiar tu condición puedes cambiar tu enfoque cambiar tu realidad no eres quien crees que eres hasta que sigues siendo esa identidad cada día que te despiertes tienes que ser consciente de lo que Cristo ha hecho si no eres consciente de lo que él ha hecho ya hazte con las escrituras y lee desde el principio lea lo que hizo lee cómo venció la muerte y mientras él venció la muerte mírate resucitado en él si fuiste a la cruz y moriste con él mírate resucitado con él la vida no es lo que crees que es a menos que no estés apegado a este mundo entonces es más grande de lo que estás viendo a tu alrededor las personas que están entendiendo su condición en Cristo no se ven afectadas por las situaciones de este planeta llegarás a ser uno con el Espíritu de Dios que siempre ha estado en orden y en perfecta paz y armonía verás el mayor poder que tenemos es entender la relación que Jesús tenía con su padre él conocía su posición él conocía su responsabilidad tienes el mismo llamado cuando conoces tu posición que está en él antes de la fundación del mundo entonces entiendes que tu condición es lo que te ha dicho otra persona es la relación personal que tienes con Cristo y esa relación personal es más grande que cualquier doctrina de la iglesia más grande que cualquier enseñanza religiosa es una relación entre tú y tu padre y eso es lo que te convierte en una autoridad en lo que dices cuando Jesús dijo las palabras que hablo son espíritu y vida eso es lo que deberías estar hablando espíritu y vida si notas el lenguaje de esta dimensión no es espíritu y vida no lo es es la muerte y Jesús venció eso así que no eres parte de nada de lo que se habla en esta dimensión estás viviendo en el reino donde todo es posible y tienes que entender que cualquier situación por la que pienses que estás pasando no es la realidad de quien eres en Cristo quiero que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas saber lo que Dios está haciendo en tu vida queremos saber de ti queremos saber que estás ascendiendo a Cristo y que estás entendiendo tu relación con el Padre nuestro objetivo en este ministerio siempre ha sido darte herramientas para que puedas mejorar tu relación y cambiar tus condiciones así que queremos saber de ti queremos saber que Dios está respondiendo tus oraciones porque tu corazón y tu mente son uno con él así que hasta la próxima te enviamos amor y bendiciones